Al menos un presunto delincuente abatido, y dos detenidos, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, en Lagos de Moreno, Jalisco. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron la tarde de este sábado 19 de noviembre, a la altura de las gasolineras conocidas como Las Cuatas. De momento se desconoce de qué manera se originó el enfrentamiento, sin embargo, versiones preliminares indican que un presunto delincuente resultó abatido, dos más fueron detenidos, y fue asegurada una camioneta Cheyenne Blanca, así como diversas armas de fuego largas y cortas. Al lugar arribaron refuerzos del ejército mexicano, policía municipal y ambulancias para brindar apoyo. La carretera permaneció cerrada por más de una hora, ya que fue acordonada la zona para preservar la escena y esperar que se llevaran a cabo los peritajes correspondientes.